Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, pues les traigo un videazo, un enfrentamiento que tuve con un escudero que así es como yo los enfrento al saber que tiene el escudo, al no lo saberlo es muy difícil, pero como enfrentarte cuando sabes que alguien usa el escudo, este es mi tip, pero como siempre te acaba el video, estamos listos ¡Suscríbete al canal! ¿Quién quiere pelear conmigo? ¿Quién quiere caernos a los puñetazos? Hello, darling, somebody, hello, bebé, cocina, macota, limpi, una telurita, cariño ¡Abracado! ¡Toma la Johnny! Sí, ando on fire, soy el vikingo más sexy que los humanos hayan visto, lo siento, así soy, me he visto de vikingo so sexy Imagínate ahora yo con vestido de gordo jugar por el dios, dios de la guerra, bueno, ¿quién ha jugado ese juego? ¿sabe qué? ¡Uy, hello, dale, que se ha escondido mis cariños! ¡Abracado! Saben que estoy actualmente en directo en la plataforma morada jugando lo que es el dios de la guerra Salió para computadoras chicos, increíble, increíble, quiero que si quieren acompañarme, bueno, estoy ahí Cada una hora, para mañana, creo que voy, bueno, mañana no, cuando salga este video, debe ser para el mismo día Debo dar pases de batalla, como, bueno, como cada directo, para las personas que estén ahí en el directo Para ayudar tanto como ellos me ayudan a mí Chicos, nada, ando vikingo, modo sexy, que los delitos de vencer, cita, ternurita Tómalo, amigo, bien, ando hoy feliz y ando contento Tengo 62 MS Yo, yo sabía que algo, aquí había algo raro, yo decía, ¿cómo, cómo es que me siento tan libre? No me siento con pesos, no me siento como con cadenas Me siento free, me siento free, libre, bien Ven acá, ven acá, ven acá, bebé, cosita, matón, lindura, cariño, bebé Hello, dale, como me gusta caer en la gente Chicos, muchos me han preguntado que cómo hago eso, de verdad A veces pienso, pero es mi video Oye, es un video completamente de cómo hacer para no volar Vas a opciones, básico, y quita lo que es planear automáticamente Como pueden ver, al principio un poco complicado Pero cuando le coges el ritmo, te va a hacer mucha falta para hacer los rucheos Oye, es un helicorterato, hijo Oye, helicorterato Ven acá, señor helicorterato ¿Qué quieres, pelear conmigo? ¿Quieres caerte a los pinches chingadasos? ¿Quieres pelear conmigo? Oye, espérate que Esta gente son osos hormigueros Yo no sé cómo vinieron de tan lejos A verme, a ver Está bien, están enamorados de mí Oye, oye Oye, espérate Hay uno, un Revolution, con una R9 Oye, esa escopeta mata de dos tiros Instantáneo Vamos a ver, voy para arriba a hacerle aquello Nada más que Ay, mira, dale Gracias, bebé Ahora sí, estoy preparado Dame, mira, rápida Vamos para arriba Me voy, me voy Me pido, adiós Cariño No, chicos Chicos, increíble lo que viene la nueva temporada Es increíble lo que viene la nueva temporada Realmente Plataforma Flotante En Blackout Y una nueva zona Bueno, están diciendo que viene una nueva zona Así que ya saben En Blackout Te veo, chico Uy, lo vi Yo te había visto hace ratito, papi Yo te había visto hace ratito Oye, oye Otro más Oye, amigo Y otro más atrás Tranquilo, tranquilo Y otro cayendo Pero... Ay, no, pero, pero, pero Me lo robó, me lo robó, me lo robó Me lo robé tu voz ¡Ja, ja, ja! Oye, oye De la granadita Le vas a sacar el ojo a alguien ¡Coño! Dejada de estar tirando granadita Así que tú me lo hubieses pegado en la cara De verdad No sé, me lo hubieses pegado ¡Ah, la bestia! El mejor ¡No! Me voy recalcando Me voy recalcando No te quedes ¡Ay! ¡Amarcado Da Vinci! ¡Uh, Da Vinci! ¡Da Vinci! Un grande de su época ¡Esa, esa! Todo el mundo sabe Que Da Vinci A ver Ya, la pregunta La pregunta Yo Esto es que yo soy hasta educador De verdad ¿Quién es Da Vinci? Y ponganme los comentarios Sí, es algo tonto Para muchos Pero bueno Yo Es más los comentarios ¿Quién es Da Vinci? ¿Quién Da Vinci? Por favor Que lo de alco Para que tuve un fracasso Que te voy a A formar el lindo Me da que a bebé Cosita más Toda lindura No quiero pelear con ese Que está ahí Porque tiene un toleta de escudo Que no me gusta Pelear de cerca Con la gente El escudo Que esa gente El escudo Estás en el temiro Y te le siento ¡Oye! ¡Oye! ¡Pare, viejo! No seas cañón Conmigo ¿Dónde estás, mi tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? Amigo Uy, uy, uy Uy, qué rico Oye Amigo ¡Amigo! ¡Oye! ¡Amigo! Peleemos ¡Gelorale! ¡Me ve! ¡No se pasó! ¡Coño, qué copedazo! ¡Haz la bestia! ¡Me dejaste sin vida! ¡Me dejaste sin vida! Suerte que por aquí Hay una cajita de regalos Aquí puedo sacar el chalequito Sí, chicos Creo que este evento Le dio un poco más de vida A lo que es Scott Carl Zuri Este evento Las cajitas ¡Qué bonitas! ¡Uy! Ya cogeron su personaje Ya cogeron su personaje Chicos El personaje que le dan Cuando reloj coleta de estrella Pues yo sí ¿Sabes algo como que haces En cierta estrella Estaba haciendo yo ¡Bien! ¡Gelorale! ¡Bien! ¡Toma lo mismo! Bien, Johnny ¡Hello, Johnny! ¡Cariño! ¡Bebé! ¡Cocita! ¡Mastodonte! ¡Linduras! ¿Dónde está el escudo? Yo lo que me preocupo Es ponerme el escudo, chicos Mira, chicos Vamos a cogerlo Como enseñanza Como enfrentarse A alguien con escudo Sabiendo que tiene escudo Sí, porque esa es la otra Porque si tú no sabes Que tiene escudo Ya eso es un poco más Cabrón Pelea con ellos Porque de que Ojen de esos peces Te meten El temer y tu escudo Primero que nada Si hay un jugador De distancia Lo que hago yo Dispararle de lejos Intentando que no se me acerque Y más que los jugadores Que usan escudo Voy a ir a la ley ¡Jeje! ¡Cariño! 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 ¡Cariño, bebé! Ya te había visto Ya te había visto Veo ¡Verdad! A ver, ve Ya te había visto Ya, viejo ¡Ja! Ya te había visto, viejo A ver cómo voy a esperar contigo Mediana distancia O larga Chicos Jugador de contraescudo A menos que tengas escudo también Juegale De mediana Distancia Mediana O larga Ya que los jugadores de escudo Son jugadores Que por ende Son demasiado R-U-C-A-D-O-RES Jugadores de corto alcance Jugadores de cadera No de tanto de apuntado Por eso Ojo con eso Es muy importante Intentar sacarlo Bueno Ya saben Intentar sacarlo si puede Con la granadita Con lo que sea Yo Ahí le rompe el chaleco ¿Qué hago? Me voy a ponerle aquí A ver si se desespera Pero no puedo ir tampoco A lo loco ¿Por qué? A pesar que le haya roto el chaleco Un escudo Te puede llegar tanto Que te puede matar Un jugador que es demasiado bueno Te puede eliminar En la ceguera Y ni cuenta te das Por eso no voy A rigarme Oh mira bloqueo Ven acá Si por lo que se mueve Este men Parece que se sabe jugar Ven acá Bebé No puedo No puedes Ese es el tic Más importante Contra los escuderos Vos contra cualquier gente No ves Yo tengo sin chaleco Pero no puedo desesperarme Porque si me saque el escudo Me puede eliminar Así sin chaleco Te meten un escudazo Y te pueden eliminar Tan fácil como lo puedes ver No desesperarte La desesperación No trae nada bueno Tienes que tantearle el terreno Tienes que hacer lo tuyo Y que él juegue Tu juego Tú implantas las reglas Tú coges la altura Tú coges tu posición Tú coges El poder Realmente No puedes desesperarte A un combate De corta distancia Porque para eso Él se acerca a ti Él se acerca a ti Para poder utilizar La ventaja que tiene En contra tuya Hello darling Bebé Con su bastón De lindura De lindura Yo me cegó Bien Mira me cegó A la distancia Que me cegó Y cuando te cegas Si no lo saben Si estás apuntando Te quita el apuntado Y te quedas en Te escuché Hello darling Bebé Con su bastón De lindura De lindura Aplicao Bien Ahí tenía la ventaja Completamente A ver cariño Bebé Cositas Jugaste bien Jugaste bien 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 Un abrazo Chicos Ya entendieron Entendieron Cuál es Gracias chicos Gracias a todas las personas Que se están Suscribiendo al canal Muchas gracias a todos Por el ultra apoyo De verdad Muchas gracias Te miro Y te quiero Muchas Gracias Muchas gracias Mira que bebé Mira que bebé Mira que bebé Cosita Bastón De lindura De lindura Vos amigo Quédate parado Error del bot Error del bot Error del bot Chicos Entonces Lo que estaba diciendo Esa es la estrategia Que yo uso Ya cuando un jugador Ya es O utilizo escudo ¿Por qué lo rucheo En ese momento? Porque ya le había Lanzado el escudo Es decir No tenía Como Retitulizar De nuevo El escudo Por eso es que Yo No lo Ruche Es decir Por eso fue que yo lo ruche ¿Vale? Por eso es que no Me esperé más tiempo Y quise atacar ¿Vale? Pero aquí tiene que quedar El todavía Muerte Por aquí No estaba la mujer Que tal La vestida roja Rosadito No puedo dejar que cure En ese mes Se me dio Mucho bateo Como para dejar que viva Entienden chicos Si tú ves que ya gastó Su Escudo Debes Atacarlo Sí A la Te escucho Yo sabía que había una moradita Por aquí Yo decía ¿Dónde está? Cariño Hasta donde No sé si esto es el equipo De esa persona Tampoco lo quiero luchar Por eso Normalmente O tiene escudo O tiene trampa No puedo desesperarme El desespero Es un Muy mal consejero Para Este juego Nunca Nunca Por si hay cuatro gente Derribado Y quieres matarlo No Nunca te desesperes En nada Chicos Nunca te desesperes En nada Porque eso te puede traer Graves Consecuencias Bueno En este En este juego Vale Te puede costar La partida Bueno Voy a buscar Vamos a buscar posición Porque por dejar que hay Otra escuama Y yo por aquí Mirándolo A la bestia Por aquí hay un bolsito Hello Cotita ¿Pasó dónde? ¿De enserio? A los bots Le fallo 100 balas Siempre loco A los players Le meto dos palazos Rápido A los bots Nunca Hello A ver me ven Cosita ya viejo Por fin Que mato un bot a dos tiros Viejo Me ha pasado más trabajo Ya con los bots Para dispararle Con la de los players ¿No? De verdad chicos Parece increíble Parece increíble Pero no lo es este Bueno chicos ¿Qué les puedo decir? Eh Eso es lo que yo uso Asiento paso aquí Cariño Hola bebé Hola bebé Aparcado Toma lo mío Bien Chicos Lo que les estaba explicando Sobre el jugador del escudo Eso es lo que haría yo Cuando sé que alguien tiene escudo Ahora Cuando no sabe Que tiene escudo Lo que tienes que hacer es Deslizarte en si saco Si estás apuntando Ten en tu mente Que esto es el error más grave Que tiene alguien Escuchen bien chicos Que este es el grave error Que hacen muchos de los jugadores En tu mente Tiene que estar Espérate que ya no Espérate que ya no Espérate que ya no Está aquí que están disparando Ven acá bebé 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 Hello Dali bebé Con su batón de lindura De la linda cariño Marcado Bien 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 No me dispare No me dispare Hello Dali Bebé Con su batón de lindura No me dispare bebé No me dispare bebé No 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 Hello ¿Qué? ¿Qué te hace? Amigo 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 Coño que rápido Me eche el escuadro esa Ah la bestia Bueno chicos Lo que está explicando Que rápido me eche ese escuadro Todavía yo no soy de esa La mujer esa vestida Moradito Por ahí se me escondió La que era El escuadro El escuadro Cuando ya sabes Que el muchacho No tiene escudo Y te tira el escudo En ese momento Y estás apuntando En tu mente Tiene que estar Preparada A que cuando tú apuntas No tienes que tocar El de desapuntar No El desapunta solo Porque a veces Que te quedas Con la mira puesta Porque sientes Que tu mente dice Oye yo estaba apuntando No El escudo Ceguera Te quita La mira de apuntado Míralo aquí Al momento Cariño Bebé Cotita Ah ¿Por qué quieres Que me caigan Los puñetazos Contigo No Ven acá Bebé Oye Oye Quédame quieto Tú eres El escuadro El escudero Tú eres El escuadro El escudero Ven acá Ven acá Y chicos Es el tip Más importante Que le puedo dar Cuando estás de cerca Tu mente Tiene que adaptarse A que cuando Uy A que sentí Lo voy a volar Uy Mira aquí Sentí tu Sentí tu olor Si está bien Está bien Está bien Está bien Johnny Está bien Rucheo De primaria Ah mira Johnny El escuadro A este Ay yo Y cuando fue Tu team left Que yo ni me cuenta Me di Por estar explicando Chicos En fin Espero que les haya gustado El video Que les haya gustado Esto Me queda solamente Esta persona Y tengo la distancia Tengo la altura Tengo la de Legu No creo que pueda salir De esta amigo mío Uno Si, si, si Tranquilo Tranquilo Tengo la de Legu Tengo la de Legu Y tus ojos Toma Da Vinci Mira a Da Vinci De nuevo Y bueno chicos Espero les haya gustado También Nos hemos procedido Los quiero mucho chicos Gracias A todos Chao Chao